Estamos en representación a nuestra alcaldesa como sus brazos operadores. Ahí vemos que hoy día estamos entregando en Germán Bucho Oeste, que es el mejoramiento de área de equipamiento. No solamente vamos a hacer la entrega de este mejoramiento, sino que tenemos ocho entregas que lo vamos a realizar, seis entregas que son definitivas y dos que son provisionales. Este proyecto que se está ejecutándose con 167 mil bolivianos, es un área de equipamiento, tiene 35 días calendarios que se ha dado en el plazo. Por esas razones, decían los vecinos, se está dando en el plazo establecido y se ha concluido. Esta mañana a las ocho de la mañana entregamos la construcción jardinera central. Avenida del Ingenio está con el monto de 379 mil. Al mismo tiempo también tenemos la construcción de pisos de acera, que vemos acá en Rivita, que lo vamos a entregar en una provisional. Entonces, están haciendo los mejoramientos correspondientes, también gracias a las gestiones de los presidentes, gracias que tal vez decían ellos de alguna manera, nuestro POA es poquito, pero de igual manera estamos haciendo y estamos encarando con esas entregas y con esos proyectos que realmente son anhelados para todas las zonas.